Muy buenos días, queridos alumnos. Esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, respetando la cuarentena, llevando a cabo todas las medidas sanitarias correspondientes. Estamos aquí nuevamente para comenzar con la guía de trabajo número 10. Esta guía nuevamente es integrada colaborativa entre las asignaturas de lenguaje y comunicación, inglés e inserción laboral. Solicitar nuevamente el nombre de cada uno de ustedes con su apellido, ¿cierto? El curso con la letra, la letra del curso al cual usted pertenece. Obviamente que es la fecha en la cual va a desarrollar su guía. Aquí están los objetivos de esta guía. Objetivo fundamental 5, de la guía de lenguaje, inglés, objetivo fundamental 1, inserción laboral, objetivo fundamental número 7. Para consultas, aquí están los respectivos correos de los profesores de las diferentes asignaturas. Objetivo general de la guía, leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita acerca de los beneficios que otorga el sistema previsional. Instrucciones. Lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. No olvide que al terminar el desarrollo de esta guía, debe enviarla a utp-liceo-francisco-tello.cl Aquí comenzamos a ver la asignatura de inserción laboral, en donde tenemos un texto, cierto, el cual usted deberá leer para que a continuación desarrolle las actividades. Tenemos aquí que tiene tres aseveraciones, cierto, en las cuales usted tiene que elegir una de las alternativas correctas para completarlas. Número 2, pregunta de comprensión lectora. Según el texto extraído, ¿cómo se cobra la cuota mortuora? Y aquí usted tiene dos líneas para completar la respuesta y fundamentar esta misma respuesta. Ahora pasamos a la parte de inglés, en donde tenemos un vocabulario, cierto, hay cinco palabras y usted debe elegir entre estas cuatro alternativas cuál es el significado de esta palabra. En el ítem siguiente tenemos un texto relacionado al tema del seguro social, cierto, aquí hay tres. Tenemos ítems correspondientes a este tema y luego tenemos consiguiente un true or false. Acuérdese de poner una T si es verdadero o una F si es falso, de acuerdo al mismo texto que está señalado más arriba. Finalizando en la parte de inglés, tenemos tres preguntas que dice aquí, answer the questions in Spanish. Responda las preguntas en español, ¿ya? Uno, dos, tres, y ahí tenemos un espacio considerable para que usted pueda desarrollarlas. Pasando ahora a la parte de lenguaje y comunicación, tenemos acá un infograma con respecto a la ley 20.864. Usted lo va a leer luego que lo lea. Dice allí, busca el significado de las siguientes palabras. Tenemos cuatro palabras que usted debe buscar en el diccionario, obviamente. Y luego dice, los siguientes ítems corresponden al proyecto de compresión de lectora. Vocabulario. Selecciona cuatro términos que desconozcas o consideres complejas y busca su significado. Es decir, con respecto al mismo texto que ustedes van a leer más arriba, ¿cierto? Al de la ley 20.864, usted va a buscar cuatro palabras y va a escribir aquí esas palabras. Y asimismo va a buscar el significado de aquellas palabras. Número tres. Entonces, utilizando la información entregada en la imagen y a lo largo de la guía, haz un breve esquema, mapa conceptual o texto, sintetizando lo que tú consideras más importante. Aquí tienen un espacio pertinente, ¿cierto? Para que realicen la última actividad de lenguaje. Al igual que en las guías anteriores, en esta parte, usted va a encontrar la solución de una parte de los ejercicios. Para que vayamos viendo si usted va bien o no. Este solucionario que se les entrega, chicos, no es para copiar. Es para que usted compare, resuelva lo de arriba, ¿cierto? Y después va analizando con las respuestas que tenemos acá abajo. Por ejemplo, acá están las respuestas de inserción laboral, las respuestas de inglés y las respuestas de lenguaje y comunicación. ¿Ya? Esa es toda la guía. Esperando que sigan cuidándose para que nos volvamos a ver muy pronto. Muchos cariños, que estén bien. Adiós.